Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Te lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Danza Kuduro